Soy como una pelota para ti, soy como una pelota para ti Soy como la pelota con la que tú quieres jugar Bompi, 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 Bompi Como un juguete con el que te quieres reír Bompi, 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 Bompi Tú juegas con mi amor Has dejado un gran dolor Y digo, soy como una pelota para ti Soy como una pelota para ti Si tú juegas mi amor No me debe importar Como me quieras tratar Algún día me darás tu amor Soy como una pelota para ti Soy como una pelota para ti Tú juegas con mi amor Has dejado un gran dolor Y digo, soy como una pelota para ti Soy como una pelota para ti Bompi, 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 Bompi Bompi, 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 Bompi Bompi, 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 Bompi Bompi, 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 Bompi Gracias.